Estamos contentos de que haya primado el diálogo en lo que habíamos pedido en la Comisión de Minería. Se sentaron a conversar y hoy día han llegado a un acuerdo. Los trabajadores han depuesto la toma, ¿no es cierto?, de dos divisiones importantes, El Salvador, Ministro Ale, y eso despeja el tema para sentarse a conversar entre con los contratistas y los trabajadores. Aquí hay también un tema que hay que despejar y que tiene relación, digamos, con la reincorporación de aquellos trabajadores que fueron desvinculados en el proceso de movilización. Creemos que es justo reincorporarlo, digamos, a la faena cada uno. Y por otro lado, digamos, está todo el tema de fondo, ¿no? Y el tema de fondo se tendrá que realizar una vez que la mesa ya esté más robusta, esté sin presiones externas, donde trabajadores y codelcos tendrán que llegar, ojalá, a un acuerdo en que, yo espero, ¿no es cierto?, sea también refrendado y apoyado por el Ejecutivo.